Yeah, yeah, ok, ok, yeah, 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 yeah Salgo campeón, en la métrica, en la tarima y en la rima sueno cabrón Sigo de pie, sigo en el juego, no me rasco mi bro Prendete esa madre que llenamos de humor cantón De humor cantón, yeah, yeah, salgo campeón En la métrica, en la tarima y en la rima sueno cabrón Sigo de pie, sigo en el juego, no me rasco mi bro Prendete esa madre que llenamos de humor cantón De humor cantón, yeah, yeah, yeah Me desenfoco, vengo vendido, yo sueno muy loco Lo dejo atrás, yo lo dejo muy roto Los sueños de todo eso, tonto, pero por poco Prendete otro, salgo a la calle, yo nunca ando solo Ando con mi click haciendo alboroto Llegamos a la pared que empieza el coto Yeah, yeah, yeah Te llevo en la delantera, tú eres parguela Estoy lo que recorre toda la selva Te quedas afuera, soy una pantera Vencido de negro, siempre ando afuera Con toda mi click up, vencido de adidas Todos ellos toman la iniciativa Para llegar lejos, para subir a la cima Para callar a todos esos que se creen nicas Pero que se calle, no son de calle En la fiesta toman pura cerveza al ayer Pero que la pague, no me la empañe Todos ellos si la tiran, pero tienen puro empate Número reales, eso no me late Está bien que sí, pero no me la mamen Quieren que la falle, pagan a vintage No te creas mucho por vestir de traje Que esta semana salgo yo de viaje Todos los días siendo desmalte Para cuando usted no llegue tarde A la party que me invita a rock del martes Pero ando yo al mí, no me mires así Que puede que me pongas sed en frenesí Ando muy crazy, a la vuelta de ahí Si quieres nos vemos baby, my girl Salgo campeón En la métrica, en la tarima, en la rima Suenó muy cabrón Sigo de pie, sigo en el juego No me rajo mi bro Prendete esa madre que llenamos de humor El cantón, yeah El cantón, yeah, yeah Salgo campeón En la métrica, en la tarima, en la rima Suenó muy cabrón Sigo de pie, sigo en el juego No me rajo mi bro Prendete esa madre que llenamos El cantón, yeah El cantón, yeah, yeah